Sí, yo ahora tengo que ir hasta el corralón a llevarle al director Gustavo Mecher unas notas para pedir permiso ahí en el corralón para el tema de las elecciones. Y ya que voy a aprovechar ahora el tema justamente de las aglomeraciones a la entrada y a la salida principalmente, que todo el mundo está como loco, viste, para irse a su casa, pero no están tomando la correspondiente a distancia. Digo, bien, fíjame si hay alcohol en gel, que creo que no habían comprado, porque está obvio, viste, como está la intendencia que no tenía plata, pero pienso que ya se han comprado. Vamos a pedir también que se tome el control de la temperatura, digo que no se está tomando, porque cualquier espectáculo público que hay se toma y acá que entran en el corralón, por ejemplo, 300 personas, vamos a pedir que se tome el control de la temperatura, ¿verdad? En este aspecto, ¿fundamental el uso de tapabocas por parte del funcionario también? Ah, sí, al ingresar y al salir es obligación de usar tapabocas y no aglomerarse, porque viste que la mano está barraba, entonces, si no lo cuidamos entre nosotros, estamos en el horno. ¿El lugar donde más circulación de funcionarios municipales hay es el corralón? El corralón, después sería la intendencia y el anexo, digo, como sigue para abajo, ¿no? Nos preocupa eso y ahora vamos a hablar justamente con el director ese tema para que se ajuste un poquito la mano, ¿no? ¿Las autoridades han pedido algo especialmente a los funcionarios o a los nuevos encargados? No, no, que yo sepa, no, que yo sepa, no, digo, no hemos tenido mucho contacto, digo, ya te digo, estamos en el tema de lesiones, digo, no hemos podido hablar como se debe correctamente, digo, con los directores, pero ahora yo justamente, como te digo, voy a hablar con Gustavo y ya le aplica a través de algo porque nos preocupa, de verdad, ¿no?